Bueno, entonces, vamos a ver el otro movimiento, uno de los que nos queda, el peso muerto, el deadlift. Vamos a ver las peculiaridades que tiene el powerlifting, porque yo estaba recién comentando a Martín que la gente le dice, no, está mal hecho porque se dobla la espalda, ¿no? Sí. Porque mantiene la espalda doblada durante todo el movimiento, ves a veces que lo hace tipo sumo, por qué, la agarre mix, todo ese tipo de cosas que nos vas a contar ahora, ¿no, Martín? Sí, 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 vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Bueno, en powerlifting se puede competir en varios estilos de peso muerto. Lo único que importa es que la barra despegue del piso y llegue a una posición en la que las piernas están completamente estiradas y el movimiento da una sensación de que terminó. Piernas estiradas, generalmente glúteo metido, entonces el movimiento exagerado un poco hacia adelante para dar la sensación de que el movimiento terminó. Eso es un levantamiento válido. Lo que no se puede hacer es que la barra baje y vuelva a subir. Sí, la barra se puede frenar, pero no puede bajar y volver a subir. En powerlifting van a haber varios tipos de agarre. Uno es la toma mixta, este es el que hago yo, es un agarre más seguro que este. Las manos traccionan en dirección contraria, por lo que quedan bloqueados, más seguro. Y pueden ver también el agarre de gancho. Está más de moda hoy en día, están haciendo mucho con agarre de gancho. Lo que la gente cree que, y tiene miedo al hacer peso muerto, es de lastimarse la espalda. Dicen, a mí se me dobla mucho la espalda. Bueno, vamos a empezar porque esto no es ni un snatch, ni un clean. Entonces, la carga que vamos a mover no es una carga que va a terminar arriba de la cabeza. Es una carga mucho más pesada que de ninguna manera podría terminar arriba de la cabeza. En un snatch o un clean, entiendo que la espalda tiene que estar en una posición completamente extendida para que el movimiento se pueda transmitir y termine arriba de la cabeza. Pero en un peso muerto es imposible, porque no hay forma alguna que alguien pueda levantar 500 kilos como se hace hoy en día en powerlifting y en strongman, con la espalda completamente extendida. No es natural, es imposible. Entonces, que la espalda tenga una mínima curvatura está bien, no está mal. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar la técnica de deadlift convencional. La que hago yo es con la toma mixta. Las puntas de los pies levemente apuntadas hacia afuera, para que la barra no choque con la rótula al subir. Flexiono, miro hacia adelante, pecho, tomo aire, llevo el aire a la panza. Meto glúteo, terminando el movimiento. Vamos de nuevo. El ángulo de la cadera no tiene que ser ni muy bajo ni muy alto. Tiene que ser una combinación entre el trabajo lumbar y el trabajo de los quadriceps. Si nos agachamos mucho, va a ser mucho trabajo de quadriceps. Y esa no es la idea, porque el lumbar, que es un músculo muy fuerte, no va a tener tanta participación y estaríamos perdiendo kilos. Entonces, tiene que ser algo intermedio, ni muy bajo ni muy alto. Mucha gente habla de usar cinturón o no usar cinturón. Bueno, yo recomiendo que no usen cinturón, a no ser que sean deportistas profesionales y que estén compitiendo. Bueno, si están compitiendo el cinturón, obviamente les va a dar la posibilidad de levantar más kilos, que es lo único que se busca. Entonces, en una competencia, sí. En un entrenamiento, si no están buscando competir, no. No, no porque el cinturón no fortalece, sino que debilita de alguna forma. Hay que formar, hay que fortalecer lo que es el cinturón natural nuestro. Todo lo que es el core y la zona media. Bien, acá un punto que estábamos hablando con Martín que queríamos remarcar es esto. Yo cuando hago fuerza, sea deadlift, bancoplano, squat, lo que sea, quiero que sea rápido. Si el ejercicio se ve lento, no es porque lo están haciendo lento. Este es un punto que siempre remarco en mis cursos. Esto es que la carga dictamina la velocidad. Si el campeón mundial que está haciendo, que parece que está, que va a dos por hora, bien, en el movimiento continuado, se ve lento. Si le sacan el peso de repente, se va volando, bien, está haciendo su máxima velocidad. Por eso, viste, él exageraba cuando hacía con el peso acá, ¡pum! Siempre iba rápido, porque ya tiene la costumbre. Para ser rápido y fuerte, tenés que pensar rápido. No es que tenés que hacerlo fuerte o rápido cuando está pesado, no. No, arrancás desde la repetición más liviana, es el mismo movimiento que la repetición final. Desde la entrada en calor. No, desde la entrada en calor, lo mismo hacen los weightlifting profesionales. No es que cambien, ah, no, bueno, ahora que hay peso, me pongo a serio y no. Ese es un punto importante. Desde la entrada en calor, siempre la velocidad es la misma. Incluso si yo muestro un ejercicio acá, muestro el banco de plano, automáticamente yo lo voy a empujar rápido. Porque sé que lo que tengo que hacer es eso, estoy acostumbrado a, cuando la barra tiene que despedar de algún lado, sacarla rápido. Excelente. Y entonces, él me comentaba algo recién de la bajada, de que lo caí, de cómo lo... Sí, estábamos justo hablando. Mijail Coclea es uno de los mejores atletas en fuerza en general, varias veces campeón de Strongman, de Rusia, en levantamiento olímpico mil veces, de powerlifting, tiene un despegue de 420 kilos, sin equipamiento, digamos, solo con un cinto. Y a lo que a él le gusta, porque muchos, al levantar la barra, la van a soltar, la van a tirar. A mí no me gusta para nada eso. Primero, porque cuido y respeto todo lo que sean nuestras herramientas de trabajo, que tanto nos cuesta en un deporte amateur. Y, segundo, porque sigue habiendo trabajo en la bajada. Si bien, si vamos a intentar todo el tiempo bajarla lento, nunca vamos a subir después cuando lo necesitemos. Claro. Pero sí como un trabajo auxiliar, después de terminar el día de trabajo en fuerza para despegue, podemos sacar kilos y trabajar solo bajando la barra despacio, negativo, excéntrico. Para general, va a reclutar muchas más fibras en los lumbares y en los femorales. Excelente. Esa es una de las formas que me contó Mijail Coquillaga, que le gusta mucho entrenar a él. Gracias por el dato. Bueno. Gracias por venir, gracias por explicarnos esto, por tu tiempo. De vuelta, le vamos a decir a los chicos cómo te pueden contactar. Martín Muñoz en Facebook, está mi página de deportista y también en Instagram como mmunozpowerlist. Buenísimo. Muchas gracias por todo, por seguirnos. Gracias a ustedes. Y vamos a ver más dentro de poquito. Genial. Genial.